Música Todas las ilusiones y el hito lindo que el amor trago alcanzaron como las estuas de mi vida que por mi la guardia Todas las ilusiones y el hito lindo que el amor trago alcanzaron como las estuas de mi vida que por mi la guardia Que por mi el agua, que por mi el agua sube y crece y con la misma vida bien repetida desaparece Música 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 Música